Estimados, bienvenidos a la cápsula número 13 de la asignatura de seminario de título para las carreras de ingeniería en minas e ingeniería en prevención de riesgo de utilidad y ambiente. Este video es un poquito más breve, puesto que prefiero generar más tiempo para poder atenderlos y tener alguna retroalimentación respecto a sus avances. Bien, dicho eso, voy a volver sobre un tema que ya habíamos tratado antes y tiene que ver con las propuestas. Primero, hay que tratar de definir a qué le llamamos propuesta. Nosotros decimos propuesta es necesariamente una idea o una solución a algún problema que nosotros estamos detectando. Bien, puede ser que el objetivo de nuestro trabajo de seminario sea generar una propuesta, pero podría ser que no. En todo caso, y en cualquier escenario, siempre vamos a entregar algún tipo de propuesta. Cuando no estamos buscando generar una solución, que no es el caso de todos los seminarios, pero hay algunos que sí, porque lo que buscan es realizar más bien un análisis, hacer un diagnóstico, hay algunas propuestas que se realizan sobre una base genérica. Me explico. Puede ser que lo que nosotros hemos detectado durante nuestro proceso es un fenómeno, un problema. Luego hemos hecho un análisis para detectar cuáles son las fuentes que lo generan, sus causas. Entonces, es posible que realicemos algunas propuestas de carácter genérico, indicando que hay que atacar dichas causas. Ejemplo, podríamos nosotros plantearnos que la escasez hídrica de esta zona puede tener que ver, por ejemplo, con temas de carácter climático, con el cambio climático, con algunas cuestiones de carácter estacional. Pero quizás hay algunas que son de carácter antrópico, es decir, que han sido generadas por la actividad humana, como podría ser el uso excesivo de aguas de pozo por parte de las agrícolas y, en una manera menor, por parte de las mineras. En ese caso, como ya lo hemos detectado como factor, quizás lo que nosotros vamos a proponer es que ese tipo de problemas sean abordados y que exista alguna, quizás, legislación, sin indicar cuál ni qué tiene que decir, o que se tome alguna acción de carácter tecnológico para poder acceder, para poder solucionar dicho problema. En todo caso, esa propuesta sería más bien como de carácter genérico. No estamos entregando ningún diseño. Luego tenemos otro tipo de propuestas. Y estas son cuando el sentido de nuestro, o el objetivo de nuestro trabajo de seminario era generar una solución. Y en este caso, esa propuesta es mucho más elaborada, donde realmente lo que nosotros estamos planteando sería una solución. Volviendo sobre el mismo ejemplo, podría ser que nosotros estamos indicando que se hace necesario utilizar agua de mar. Y en este caso, quizás, tendríamos que indicar qué características tendría que tener el uso de esa agua de mar. E indicar que habría que sacarla de la costa, habría que utilizar tecnología de osmosis inversa y sistemas de impulsión por etapa. Por decir algo, entonces, ahí claramente nosotros estamos generando una solución. En ese caso, la propuesta sería esa, lo que nos obligaría a tener dentro del contenido de nuestro seminario un material específico, quizás un capítulo completamente dedicado a dicha propuesta. A diferencia del primer caso, donde esas propuestas podrían estar bastante más cerca de las conclusiones. Bien, ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿y de dónde diseño una propuesta? En el segundo caso, hay muchas soluciones. Una, puede ser a partir de una idea que uno tenga, producto de que, de alguna manera, sabe la solución, porque uno tiene, a ver, mejor dicho, uno ya tenía algo en mente. Como podría ser el caso de algunos de ustedes que ya se han planteado en el uso de algunas tecnologías. Tanto en las carreras de minas, como las de prevención de riesgo de calidad y ambiente. Ya han dicho, oye, van a usar aplicaciones, otros van a usar tecnología de drones, por ejemplo. Ya se tiene algo. Ahora, puede ser que, como ya lo tenemos medio digerido, esa sea nuestra propuesta. Y simplemente nos hemos dedicado a nutrirnos de información que, por lo menos, confirme esa idea. Y simplemente realizamos nuestras estimaciones y generamos dicha solución. Otra posibilidad, y esto lo voy a abrir en otro momento, en otra cápsula, es que hagamos alguna jugada un poco más inteligente. Y que es buscar información sobre cómo han solucionado el mismo problema que nosotros hemos detectado en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, podríamos ver qué es lo que han hecho, volviendo sobre el tema del agua, qué es lo que han hecho en algunos países donde tienen escasez de agua, y que, por ejemplo, son desiertos, como podría ser el caso de Israel o algunos países del Medio Oriente. ¿Ya? Bueno, podría indicar, bueno, han sacado el agua de mar, ahí tenemos alguna idea. Podría ser que lo saquemos de experiencias que ya están acá presentes, sin tener que ir tan lejos, y digamos, bueno, hacer lo mismo que ha hecho Candelaria y Cap, contando con sus plantas de salores, y podríamos generar una solución de esa índole. Pero también podría ser que hemos encontrado soluciones que son de otra línea, y que más o menos se parecen, como podría ser el uso de estas tecnologías que permiten la captación del agua del ambiente. ¿Ya? No me refiero a la captación de aguas nubes, sino que simplemente se trata de captación del agua del medio ambiente, o agarrando, mejor dicho, la humedad ambiental. Desconozco cómo es esa tecnología, yo solo estoy dando un ejemplo. Pueden buscar alguna información en internet, porque al parecer creo que sería un invento chileno. No lo puedo asegurar, pero algo había hace unos años atrás, y que era ideal para el desierto. Entonces, uno podría llegar, y juntando toda esa información, quizás proponer alguna suerte de estrategia, y esa sería la propuesta, hacer una cosa que considere todo ese tipo de factores. En otras oportunidades, puede ser que detectemos algo que no tiene absolutamente nada que ver con las soluciones que nosotros hemos hecho, visto aquí, y que nos parece que podrían ser modificables, como podría, por ejemplo, ser una suerte de recirculación del agua, en algunos casos. Bien, eso es lo que tenía para hoy. No quiero profundizar más. Adverto, este tema lo voy a volver a tratar en otro momento, de manera más extensa, cuando nos estemos acercando al final del semestre. Listo, nos vemos en Teams.